¿Quién es el día de hoy? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! La que vamos a cantar desde lo más profundo Vivimos en la oscuridad, siempre escuchamos al mundo ¿Tienes por qué ver a mi amigo del extranjero? Viste tú que bueno es que su tierra era bocada y se ha venido de tu comero No le dejes de comprar porque seas un refugiado Te pides un cuponcito y siempre te da el premiado ¡Claro, joven! Si es que eres muy buena gente ¡Claro, joven! 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 ¡Claro, joven No la puedo ver, no la puedo ver, pero mi corazón está, el año pasado le dediqué la aprobación por estar en el hospital, y este año le dedico la aprobación porque 90 años lo iba a entrar al número uno en el día de hoy y lo ha cumplido ya, Isabelita ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti!